Hola, StartsCon. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado el día de hoy? Bueno, yo soy Ricardo Alfaro. Participo en la StartsCon desde el 2011. El año pasado me tocó dar una charla, pero la primera vez que me subo acá daré una lightning talk. Les vengo a contar, antes de explicarles de qué se trata, me gustaría saber si por ahí hay algunos fans. No quise poner las marcas, pero probablemente las van a reconocer. Esta es una experiencia que yo tomé como de una buena experiencia de un servicio. Un servicio que se preocupa por el cliente, por el usuario. Esta empresa que se dedica a hacerte compras en el supermercado, siempre los que te compran te llaman por teléfono para preguntarte si te falta algún producto, si se te olvidó algo, si necesitan cambiar algo. Siempre están preocupados de ti y, en general, lo principal es que cumplen con lo que dicen. O sea, dicen en el rango de hora que van a llegar y llegan en esa hora. No como muchos otros delivery que seguramente todos conocemos, que en general no cumplen con esa promesa o te dan un rango del día completo que te dejan invalidado ahí para hacer el resto de cosas. Otro ejemplo, que probablemente también lo van a reconocer, que tiene que ver con una línea aérea. Más allá de la experiencia que da la línea aérea como experiencia de vuelo, tiene que ver con la experiencia omnicanal. En otros canales donde la línea aérea te atiende, como por ejemplo, reclamar por un bolso que se perdió, una maleta que se rompió, o, por ejemplo, el cambio en un pasaje, de una hora, etcétera, etcétera. En general, la respuesta es súper mala. O sea, la mayoría ha tenido súper mala experiencia. O sea, son contados con los dedos los que han tenido buena experiencia en esos canales de esta línea aérea. Eso es lo que llamábamos buenos servicios y malos servicios. ¿Y qué pasa con los malos servicios? Nos generan eso, en realidad. ¿Qué pasa? Perdón. Creo que no está pescando bien. Entonces, ¿qué nos pasa, en realidad? Así como que si nos preguntan qué queremos cuando nos suceden este tipo de cosas, es quemarlo todo, romperlo todo, y no tenemos mucha rabia. Entonces, ¿cómo nosotros decidimos canalizar esto en Continuum? ¿Cómo canalizar la indignación, esa frustración, la molestia o la ira, por ejemplo, que nos dan los malos servicios? Pero también, por otra parte, ¿cómo canalizar la felicidad o satisfacción que nos dan los buenos servicios? Como en el ejemplo que les mostré al principio. Bueno, haciendo justicia. En Continuum creamos justicieros del servicio. Partieron nuestros amigos de Perú, de Continuum Perú, haciendo la versión en Perú. Y nosotros seguimos acá en Chile haciendo lo mismo. ¿Y qué queremos hacer con esto? Queremos sacar una radiografía de los servicios en Chile. ¿Cómo está el estado de los servicios en Chile en su omnicanalidad? Queremos reconocer a las empresas que hacen bien las cosas, como a lo mejor el ejemplo que les mostré antes, y muchas otras, pero también queremos tirarle las orejas a las empresas que no lo hacen bien, y que nos generan toda esa ira o frustración. ¿Qué vamos a hacer con la información que recopilemos en esta radiografía? Vamos a publicar estos resultados del estudio en un informe, que más adelante lo van a conocer, con la intención de que las empresas que no hacen bien las cosas, mejoren su servicio. Para que seamos todos felices. Entonces, les dejo la invitación para desahogarse, o también para felicitar a las empresas que dan buenos servicios, en esta URL, justicierosdelservicio.cl. Es una encuesta cortita, tiene como cinco preguntas más o menos, cinco o seis preguntas, donde nosotros vamos a recopilar esta información, y es que es súper importante que ojalá la mayoría de ustedes participen, porque mientras más grande la muestra que tengamos, es mejor la foto que podemos sacar al respecto. Para incentivarlos también a que participen y que dejen sus impresiones ahí, vamos a sortear una gift card de 100.000 pesos antes de Navidad. Y nada, esa es la URL, se las dejo ahí en la pantalla, con los últimos 50 segundos que me quedan, para que se puedan meter en sus teléfonos. Acuérdense de dejar el mail en el último paso, para que concursen por la gift card. Eso, gracias. 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 Gracias.